Bueno, 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 no me puedo mover mucho porque hay peligro con este modelito tan divino y espectacular que me hizo llegar ayer a la casita, Tony Boga. Si me muevo mucho, se me ve hasta el alma y el pensamiento. Buenos días tengan todos ustedes, señores, aquí en la República Dominicana y por supuesto también a través de Telemicro Internacional que nos sintonizan en todo Estados Unidos, Canadá, Centro, Sudamérica y por supuesto todo el Caribe y parte de Europa. Donde no llega la señal nos sintonizan a través de lo que es el internet a través de la página de miacepeda.tv Señores, lo que es ser autosuficiente, ¿verdad que sí? Hoy me quedé yo esperando a ahumar mi peluquera y nunca llegó y tuve que hacerme un moñito, un moñito sencillito para salir del paso pero que gracias a Dios, gracias a Dios, yo soy una mujer bella, hermosa, espectacular, bonita, casi perfecta y por eso yo con cualquier cosa me veo bien. Y por eso es que usted también tiene que ser igual. Nunca deje que un maquillador, que un peluquero le amalgue su vida, salga del paso para que pueda seguir disfrutando de la vida. E inmediatamente señores voy a agradecer a los chicos de HK Lone, a ver, HK Lone, HK Lone, HK Lone, ¿por qué será HK Lone? Más adelante le vamos a preguntar desde Barcelona uno que es 100% español y el otro con una mezcla de España y Colombia. Así que guay, peligro señores, degenerados los dos, uno más que otro, pero hay mucha degeneración, mi amor, guay, esos españoles son peligrosos. Y hablando de eso, recuerden que me voy para allá este fin de mes de vacaciones con mi hermanita Loisa Cepeda con Katy Ortiz y la otra hermana de Katy Ortiz que es Evelyn. Ah, señora, hay que respirar, hay que respirar y me tocan mis vacaciones. Pero no se preocupen porque aquí en La Belleza es Mía hablan dos chicas divinas, espectaculares, casi tan bonitas como yo que van a estar dirigiendo el programa. Surprise para ustedes. Ahora me voy con la cita del día para que Dios nos ilumine siempre y tengamos paz y tengamos amor para dar amor. La ciencia de la espiritualidad es la que se encarga de enviarme día tras día esta cita para compartirla con todos ustedes. Dice así, dentro de nosotros hay riquezas mucho, pero mucho más grandes que las que se pueden acumular en la tierra. Eso nos lo dice nuestro guía espiritual, Sanjay Inder Sinji Mahara, señores, y eso es verdad. Pero ¿qué pasa? Nos cegamos con la ambición, nos cegamos con las cosas materiales, nos olvidamos de las espirituales que tienen mucho más valor que todo lo que podamos acumular en esta tierra. E inmediatamente, señores, después de estas hermosas palabras, voy a sentarme con una chica que es la que se va a encargar de decirnos qué fue lo que pasó. Pero ¿recuerdan ayer que yo dije que había algo, una denuncia que íbamos a poner hoy en evidencia de lo que hace la policía en este país? No todas, no todas, porque tampoco voy a generalizar. Pero la gran mayoría hacen cosas como esta y por eso es que este programa tiene las puertas abiertas para que puedan denunciar lo que usted desee. Yo les saco dos, tres minutitos para que puedan exponer y sobre todo cuando abusan no de la integridad de un menor, sino también cuando abusan de la libertad, cuando abusan del puestecito que le dan, porque son policías comunes y corrientes de la calle y se creen, mi amor, los jefes de la policía. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Tenemos a la señorita Cristaliza Viola y el chico, el cual fue víctima de lo que vamos a comentar en el día de hoy, se llama Alexis de Jesús. Como tiene 12 años de edad, él está en el estudio, él va a estar así como fuera de foco para que él también dé la versión que fue el protagonista de lo que sucedió. Y usted que está en su casa, si tiene alguna historia que narrar parecida, con mucho gusto aquí los recibimos, porque tenemos que empezar a hacer lo que nunca se hizo, hacer las cosas bien, como dice papito Danilo. Buenos días, Cris. Buenos días. Cristaliza. Súper bien, cariño. ¿Qué fue lo que pasó con el joven Alexis? Ok, mira, mi madre lo mandó a la casa de un muchacho. ¿Qué pasa? La casa es grande y el muchacho vive en la parte de atrás de la casa. Ajá. Él le estaba voceando y en esos momentos pasa la policía. Sí. Le dicen, tú no sabes que ahí no vive nadie. Él le dice, sí vive, pero vive en la parte de atrás. Ajá. Yo lo que estoy haciendo es voceándole. Ajá. Ellos le dicen, no, tú lo que eres un ladrón. ¿Cómo? Él le dice, no, pero yo tengo 12 años. Ellos le dicen, a ti te conocen por aquí. Él dice, yo vivo a dos esquinas de aquí mismo. Sí. Lo llevaron al lado, a un colmado. En el colmado todo el mundo se quedó como que no lo conocían. ¿Cómo? So, ¿qué hicieron? En vez de llevarlo a la casa donde él dijo que vivía, se lo llevaron al plan piloto. A ver, ¿por qué en el colmado la gente pareciera como que no lo conocía? Tú sabes lo que pasa. A las personas de por ahí no les gusta meterse en muchas cosas. Pero es que ahí no se están metiendo en nada. Lo único que tenían que decir era que si conocían al niño y que vivían por ahí, más nada. Eso creo yo. Exacto. Continúa. Entonces, lo llevaron al plan piloto. El niño comienza a decirle que por favor, que si le pueden dar un minuto para llamar a su madre. Y le dicen que no. Ok. Que no le pueden dar un minuto. Porque imagínate, yo le mandé una carta allá arriba. A ver, no hay micrófono, no pasa nada. Vamos a entregarle el micrófono al chico. Vamos a hacer la toma. Y que él nos cuente todo lo que aconteció. ¿Eso fue cuándo? ¿Eso fue cuándo, Alexis? El martes a las ocho y media. ¿Martes? A las ocho y media. ¿De la noche? Ok. Háblanos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo estaba tocando y ellas me preguntaron que si yo no veo que no vive nadie ahí. Y yo les digo, no, hay un hombre que vive a estar. Entonces, yo les dije, bueno, yo vivo en la Correcito, no también pueden llevar a mi casa y preguntarle a mi abuela. Y ellos, no, 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 el papeloto queda cerca ahí mismo. Me montaron en el motor y me llevaron. ¿Qué pasó cuando llegaron al plan piloto? Ellos dijeron que yo estaba tocando en una casa sabiendo que no había nadie y se fueron de una vez. Y me dejaron con un policía que estaba ahí. ¿Y entonces? Y yo le pregunté al policía, policía, ¿usted me puede regalar un minuto? Él me dijo, no, no tenemos porque el teléfono de aquí está dañado. Ok. Y después pasaron media hora y le pregunté al policía que estaba ahí, que si por favor me puede regalar un minuto. Y él me lo dio. Entonces yo llamé a mi abuela y mi abuela tuvo que venir a buscarme. Entonces después mi abuela estaba preguntando que quiénes fueron los que me llevaron. Y no pudieron decirle porque dije que eran nuevos y que no sabían nada. Qué fuerte. Sí, bueno. Hay algo que aconteció ahí adentro cuando tú llegaste. ¿Qué fue lo que vociaron los policías que estaban ahí adentro? Bueno, ellos estaban riendo de mí y que yo tenía suerte que era menor de edad porque si me metían para el calabozo que me lo iban a violar. Ah, ¿cómo? Qué fuerte. Es decir, señores, que no sé cómo es que las mismas autoridades se pongan a decir estas cosas y a meterle ese temor, ese temor a este muchachito de 12 años que estaba a dos esquinas de su casa, estaba visitando a alguien a las ocho y media de la noche y que por ese detallito se lo quisieron llevar detenido. Bueno, se lo llevaron. No amaneció preso porque apareció la abuela. Así que nada, solamente estamos poniendo esto así para que la gente tenga más cuidado porque tenemos que cuidarnos más de las autoridades, parece que de los mismos delincuentes, pero no pasa nada. Ya, gracias a Dios, las cosas en este país van a empezar a tomar su curso porque estamos en manos de un hombre que sí sabe gobernar y que sí va a llevar a este país donde queremos que llegue, a que sea un país en el cual todos los dominicanos ausentes quieran venirse de nuevo a vivir, no que se quieran ir. Así que nada, Cris, gracias por pasar por aquí, gracias Alexis y vamos a ver si podemos ser un poquito más educados. Las autoridades tienen que ser un poquito más afables con el ciudadano. Si él decía que vivía cerca de ahí, llévelo a su casa, verifíquelo y ya, y ahí hubiese acabado todo. Eso se llama dar un buen servicio a la comunidad, no querer abusar del poquito de poder que a veces nos dan para poder humillar a los demás. Y con esto termino esto, señores, y lo que voy a hacer ahora es dedicarle este programa a una hermosa niña de 11 años que vive en la ciudad de New York. Ella es Radeliza Pimentel, quien está de cumpleaños en el día de hoy. Miren qué cosa más linda. Y me llena de orgullo saber que niñas como ella están cuidándose porque me dijo, Mía, gracias a ti dejé de tomar refrescos porque gracias a ese reportaje que hiciste de los refrescos de cola, he decidido no tomar nunca más una bebida gaseosa porque eso lo que hace es matarnos lentamente y después cuando estamos en cierta edad nos quejamos de por qué estamos enfermos. Así que, Radeliza, feliz cumpleaños, mi amor, que Dios te bendiga mucho y gracias por ser fiel televidente de este programa y de llevarte de los consejos que te damos aquí para que seas bella por dentro y por fuera.